El COVID-19 se transmite con notable rapidez. Su ritmo de contagio depende directamente de nuestro comportamiento de prevención, autocuidado y cuidado mutuo. El 80% de las personas con COVID-19 presentan síntomas leves o son asintomáticos. Incluso, usted podría tener coronavirus y de no adoptar las medidas preventivas contagiaría a muchos sin saberlo. Tal vez a personas para las que esta enfermedad sí representa la muerte. Este coronavirus contamina objetos y superficies hasta llegar a sus manos. Usted puede contagiarse fácilmente al tocar sus ojos, nariz o boca. Por eso, es importante siempre desinfectar objetos y superficies, no tocar la cara mientras hace diligencias o compras y lavarse las manos frecuentemente. El mayor riesgo de contagio es cuando nos relajamos para tomar café. A la hora de mecato o del almuerzo, cuando se comparte y se conversa. En estos momentos, cuando usted necesita retirarse el tapabocas, es cuando más precaución debe tener con el distanciamiento físico. Manténgase a un ala de distancia. Use siempre el tapabocas bien puesto, cubriendo nariz y boca. Návese las manos de manera frecuente. En Bogotá, para volver a encontrarnos, estamos aprendiendo a cuidarnos. Alcaldía Mayor de Bogotá.